Por uno es como un encuentro del experimentalismo enfocado en lo audiovisual y lo sonoro. ¿Y qué va a eso? Es decir, que la gente que está tratando de hacer algo distinto, con herramientas que son disponibles a ellos, que son accesibles a todos. El Festival de la Cintria es un espacio libre, donde se practica la cultura libre. Sí, un lugar donde encontrarse con gente que experimenta desde las artes y el sonido, con la que tiene o no intereses comunes, pero que es bacán porque va haciendo redes. Gente que viene trabajando duro sus propios temas de manera personal y luego se juntan para compartirlos. Como que es una instancia para aprender cosas, o para enseñar y aprender cosas. Es una sensación de comunidad, de gente que se abre, que está abierta todo el tiempo y que no se guarda las cosas. Pero esa experiencia de compartir bastantes semanas o días con personas que comparten intereses similares, es rico porque es como que todo está en en sincronía. En realidad, al final, es como una excusa para conocer gente, para conocer otros trabajos también. Y que es interesante siempre cuando uno hace algo, ver cosas como de la misma, como del mismo estilo. Es un experimento todo el rato. Estamos reunidas, justamente muchas personas, si bien muy random, pero no porque todos tenemos intereses comunes y como que se hace un experimento incluso de estar nosotros aquí conociéndonos, probando quizás si este es como nuestro grupo de resistencia en el mundo. No sé, no sé, me importa aprender en ese tipo de temas, pero también porque la gente es como una comunidad que está dispuesta a compartir. Porque de alguna forma así aprendimos todos como en base a una persona que lo compartió. No existe como una enseñanza enormada de todo esto. Entonces es importante compartirlo porque es importante que eso dé vuelto, quizás. Porque creo que la diversidad de pensamiento, de metodologías, como enriquece a todas las personas demás que están interesadas. Donde no es que algo esté bien o esté mal, sino lo puedes cuestionar y lo puedes ver desde distintos puntos de vista. Y eso me ayuda mucho a poder seguir formando ideas y planes que tengo para audiovisual. Y además ir como así tendiendo una red cada vez más grande para ese compartir es ideal. Siento que voy feliz porque tengo conocimiento nuevo, tengo personas con las que he podido compartir y conocer. Y amigos, más amigos, en ese sentido. Alucinante. Sí, chévere. No sé, aprender. Como un pliegue. Compartir es la que se... Alucinante.